Hay cartel de 5, parece que está todo normal, ahora sí semáforo rojo, verde, 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 que te quiero verde, cuando quedó parado Bugliotti, se le metió el negro, el negro Vaso, segundo, que bien movió Rizzati, tomó la punta Sergio. Y te dije, no lo pudo escudar Bugliotti, se le mandó Martín Vaso en la lucha por el segundo lugar. Y va Bugliotti por arriba, lo quiere pasar a Vaso, pelea en el Ford y el Chevrolet, el Astra y el Focus, Rizzati en la punta, segundo el negro nomás, segundo Vaso, cuando se mete Ortelli, 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 va a ser tercero, Ortelli, extraordinario Guillermo, se mete Ortelli, mirálo Ledesma, va Ledesma también, Ortelli tercero, Bugliotti creo que quiere seguir perdiendo lugares, va Cristian Ledesma que se zambulle, se tira Ledesma, no pudo, no pudo y se tiene que guardar. Ledesma detrás de Marcelo Bugliotti, cuando viene el patito Gianantoni, el pibe sigue adelante, Vaso le tira toda la artillería, va el negro ahora, va Vaso, se suba Ortelli, 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 Ortelli se quiso meter, me dijeron, o dijo Ortelli, me abrieron la puerta y me mando, pero se la cerraron de golpe. Lo que tenemos que descubrir es cuál es Rizzati en autos con techo y él también lo está descubriendo. Lo pasa Ortelli a Vaso, salió mal el negro por arriba del piano, Ortelli, Ortelli, Ortelli está segundo pero va el negro, va Vaso, no le afloja, no va a ver Vaso, tiene la cuerda y recupera el segundo lugar. Qué lindo espectáculo, Sergio, están dando estos dos extraordinarios pilotos que tiene el TC2000. Por supuesto, a ver qué pasó. Ahí viene Rossi, ping, a Pechito López, dando por Canal 13 para todo el país, otra vez se repite la historia, voló el capó de Rossi y está un poco bien, está a revolver los trapos, pero se vino el Renault, se vino el Renault, mira Ortelli, 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 espectacular, se toca con Vaso, uno afuera, el negro afuera, Ortelli lo aplaudió y ahora, ahora hay nuevo segundo, agarrate Rizzati porque viene Ortelli. Y seguiendo atentamente Ortelli que va a buscar la victoria, después de mucho tiempo para Renault en el TC2000, una de las marcas más exitosas que tiene la categoría y si no recuerden, todos los campeonatos de la mano del flaco y también del recordado Silvio Oltra y también Angelito Guerra fue campeón con Renault. Y ahí está más rápido Ortelli, ahí lo va a ir a buscar el pibe, el pibe se tira bien a la cuerda, cuando digo pibe digo Rizzati que está manejando el Astra número 6 y le mete presión a Ortelli. No es fácil tener con Ortelli, que como lo dije anteriormente, pero Guillermo viene con todo en las últimas, han dado la chapa con todo el mundo, cuando Ortelli va, y va, y va, y va, y sabe que si no es el da chicana. Y se juntaron Ponce y Melópez. Uy, se tocaron, lo tocó Vaso Ortelli, levantó Ortelli, se le fue encima al negro, levantó el negrito Vaso porque si no iba afuera ya le arrancó el pasarrueda del lado izquierdo al Renault de Guillermo Ortelli. Esto, no hace más que favorecer al puntero cuando ahora, ahora se metió Bugliotti y lo pasó al negro Vaso, que volvió a engancharse con Ortelli. Hay nuevo tercero, se llama Marcelo Bugliotti. Cambió la punta, a ver, cambió, cambió, cambió Ortelli. Ortelli primero, que ha pasado, nos sorprendió a todos, seguramente se movió el auto de Caíto y Ortelli. Ortelli ni Lerdo ni Perezoso lo pasó y ahora, ahora es el nuevo puntero del TC 2000. Una carrera que ya tuvo a Vaso, a Rizzati, a Ortelli peleando por la punta. Y vamos a ver si tiene algún problema o no Rizzati, esto va a depender si Bugliotti lo pasa rápido. No, fíjate qué rápido se distanció Ortelli del auto de Rizzati. Uy, justito atrás del cartel se metió y lo pasó con autoridad. Lo que quiso hacer antes Vaso con Ortelli lo hizo realmente. Le sacó un segundo y medio en la última vuelta, ahora hay 2.93 del primero al segundo. Y ahí estamos viendo cómo lo superó, se abrió un poquito Rizzati, Ortelli venía tomando carrera. A ver, vamos a ver la reiteración de imágenes cuando Ortelli pasa la punta, allí lo vemos, desde el auto de Martín Vaso. Está iniciando la victoria, ahí va el cartel, le van a mostrar la última vuelta, ya sale de la olla, en cara a la recta principal y aquí está. Hoy estudia Guillermo, dice el equipo Renault, hoy renace el rombo que va a la victoria, después de mucho tiempo en la tierra del gurí. Y precisamente el último ganador con la barca, Guillermo Ortelli vuelve al triunfo. Fue el más rápido en los entrenamientos del viernes, se complicó en la clasificación sabatina. Bajo la lluvia tuvo algunos convenientes de estabilidad, largó vigésimo la carrera clasificatoria. Partió desde el cuarto lugar en esta competencia final y después de una dura lucha pudo doblegar una maniobra exquisita. A Ricardo Caíto Rizzati y rápidamente lograr diferencias. Hubo una vuelta que paró los corazones de la gente que tiene el corazón romboidal, que fue en el giro 23, cuando fue cauto, cuando perdió casi 3 segundos. Sin embargo volvió a acelerar y ahora Guillermo Ortelli está tratando de responder. Dice, lo tuyo es tuyo, la victoria puede ser tuya. Y cuando Rossi, su compañero de equipo, va a boxes y aquí está. Lo querían agarrar, le pusieron el aparatito para localizarlo, porque ahí está Ortelli. Se le escapó a todos, iba rumbo a la victoria, cuando ya se va elevando la bandera cuadros. Guillermo Ortelli que ya en este 2008 se dio el gusto de ganar la apertura del turismo carretera en Mar de Ajó y en la apertura del TC2000. Aquí en el autódromo Ciudad de Paraná ya festeja Edgardo Fernández. La satisfacción del ingeniero Guillermo Kiglin, la sonrisa pícara de Cristian Kiglin. Va la victoria Ortelli señores, se eleva la bandera cuadros, vuelve a ganar un Renault en el TC2000 de la mano de Guillermo Ortelli. Va a ganar Ortelli, va a ganar, ganó, ganó el Renault con Ortelli. Brazo izquierdo arriba, festeja el equipo, mire cómo son las cosas, las lágrimas de Willy Kiglin. El director técnico del equipo, ganó Guillermo Ortelli, regnó, ganó Ortelli, pero no fue de suerte. Exactamente, Guillermo Ortelli vuelve a ganar después de 31 competencias en TC2000 desde Concordia 2005 que no festejaba. Y qué decir de la gente de Renault, esto lo hemos repetido ya, pero pasaron 11 años, 3 meses y 2 días para que vuelva a festejar Renault en el Turismo Competición 2000. Segundo lugar para Marcelo Bugliotti, que la remó y mucho desde la carrera clasificatoria para merecer este podio. Y qué decir de Ricardo Caíto Rizzati. En el debut, el tercer lugar dándole un susto a los consagrados que tiene el TC2000. Y como debe ser un campeón, ¿no, Rossi? Lo primero que hizo fue a festejar con su nuevo equipo la victoria de su compañero, Guillermo Ortelli, que allí se bajó del auto. Victoria número 70 de Renault en la categoría 54 con la Coupé Fuego, 11 con Renault 19, 4 con el Renault 18. Esta es la primera victoria con el Renault Megane. 141 triunfos tiene Ford, 70-70, Honda y Renault compartiendo el segundo lugar. El aplauso del público, Mauricio, una locura, ¿no?, para saludar a Ortelli. Sí, una locura para saludarmos por parte. Guillermo, vení. 11 años y un poco más, y le devolvés la victoria a la gente de Renault. Bueno, la verdad que contento, así es mi estado, ¿no? Dejé el alma, la verdad que dejé el alma. Para colmo, la mangarita de agua que llevaba, se salió, no pude tomar nada. Pero más jugó en los 11 años de Renault. El esfuerzo del equipo, es con el equipo mi quinto año que comienzo. Y la verdad que estoy feliz. Hoy devolverle a Renault, a la gran familia del automovilismo, esta victoria, me llena de orgullo. Valía la pena hacer maniobras arriesgadas, con lo justo, con vaso, que fue difícil. Cuando el auto te lo permite, se maneja bien. Así que la verdad, agradezco también a mis rivales, porque hicieron todo lo posible para que las maniobras se hagan. Aprovechaste los huecos que te dejaron, justamente, tus rivales. Totalmente, creo que en base a eso, pude avanzar. La virtud para sellar esta victoria, un gran ritmo. Habíamos visto el viernes, con pista seca, que el auto era un trueno. Y lo demostró hoy a las dos carreras, así que estamos muy felices. Felicitaciones. Mauricio, una vuelta, una vuelta en la que pierde dos segundos y medio, quizás porque tomó muchas precauciones. Le pregunto. Guille, hubo una vuelta que perdés casi dos segundos y moneda. ¿Ahí se tomaron las precauciones porque la pista estaba sucia? Había mucho aceite, había mucho aceite, no quería cometer el error. Vería que tenía un auto que en condiciones normales me alejaba, así que tomé todas las precauciones del caso. Gracias. Ahí está la explicación de Guillermo. El segundo gana en Paraná con el renome gang. Ahí estaba la hinchada saludando a Guillermo Orteli, que ha arrancado en el año 2008 fantástico. Que apostó por este equipo, que incorporó al campeón Rossi, está Edgardo Fernández recibiendo el trofeo como director deportivo del equipo ganador. Y sin embargo Orteli le ha dado la alegría a la victoria que el año pasado se le negó en algunos momentos del campeonato. Para destacar lo del pibe Rizzati y lo de Marcelo Bugliotti que ha tenido otro arranque de campeonato.